Universo, a Bahamas, y entonces bueno, yo estaba ahí en el jurado, entonces bueno, llegó un momento de la elección que el jurado se encierra para elegir, ¿no? Quién era. Y estaba la velezonana, que era obvio que era la ganadora, era como una diferencia abismal entre las demás, era, pero, hermosísima esa mujer, y además con una personalidad maravillosa, y entonces, bueno, el jurado, estábamos todos de acuerdo, y en un momento entra Trump. Tiene que ganar la Colombia. ¡La China! ¡Una China, justo! Todos los negocios son negocios. No, no, porque no puede ser, porque la ganadora del año anterior había sido una venezolana, entonces decían, no puede ganar dos veces el mismo país, no puede ser, no sé qué, pero es imposible tapar esto de otra manera, porque la venezolana era claramente la ganadora a los ojos de todo el mundo. Bueno, conclusión, salimos de ahí, todos, unánime, era la venezolana. ¡Gracias!